4, 3, 2, 1 Damas y caballeros, damas y caballeros, suelto Bienvenidos al mundo mágico y la tecnología actualizada Lo que antes era un sueño, hoy se ha convertido en realidad Un mito inrepresentable A uno de los sonidos más sobresalientes de este era un mito sonidero Un mito sonido Directamente nacional de los minutos, a Chucha y Calico, México La bella y grossa, arboladas y el deserto, arboladas y vinagos La bella y grossa, arboladas y vinagos La bella y grossa, arboladas y vinagos En vivo DJ, se arranca este evento, algo inolvidable Con la música que acelera tu sentido DJ, se arranca este evento, algo inolvidable En las normalesas, un DJ DJ, se arranca este evento DJ, se arranca este evento Con la sabanilla El DJ más sonado Un mito en el mundo sonidero Placavix Vigley En el nombre sea de Dios Y de la Virgen de Guadalupe Esto es, sonido Blackmagic Sonido Blackmagic Todo está dicho DISEASE ESE WATCHE